Se detiene el tiempo El resi, el defenado, la chascora Y estaban hablando muy chileno Entre ellos y la madre como que se empezó a apartar Porque no entendía nada Y creo que hablaban un tema como de De ejército En Costa Rica ni siquiera existe eso Ah, porque el resi está en la fuerza aérea Pero cuando estaban como hablando de eso Y yo veo que la madre saca el celular Y se pone a jugar una partida con la chorrellana Y dije, madre, estamos compartiendo Y como, esa puede ser la primera discusión Pero no me acuerdo, en realidad muy bien Pero me acuerdo que fue el pasado Cuando todos se fueron, me fue el reto Que cómo era posible Que todos aquí, que yo con el celular Jugando Ahora yo entiendo la perspectiva de ella Pero desde mi perspectiva Era mi polola que se la estaba presentando Al grupo de mis amigos, que espero yo que comparto Un rato con ellos y la veo en el celular jugando en Clash Royale Yo no sabía que era porque ella no la entendía A nadie y también podéis decirle a mí Oye, ustedes que no entiendan nada lo que están hablando A veces estaban por ahí, no sé Compartiendo Es que para mí, sin saber eso Igual estaba raro Y se merecía un reto Igual así como Oiga, no pueden sacar el celular Poderse jugar Clash Royale Mientras tanto compartido Estaba raro Sí, la verdad Hubo mucha falta de comunicación Uno me dice Full entendiendo el paqueteo Y luego me pone bandera roja Machito Cero comunicación Pero es que gente Nos estamos recién conociendo Estamos en Clash Royale Más encima Full de panorama La hueá Hola, hol color ¡A Ashe! La hueá La hueá La hueá Flagiora La hueá La hueá y la hueá La hueá